Contra las petro reformas y el aumento de la inseguridad por culpa del gobierno nacional, todos a las calles este 6 de marzo. Desde el 7 de agosto de 2022, el país ha visto varias acciones e inacciones del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en imponer sus propuestas de manera ideologizada y radical sin tener en cuenta la posición de los principales sectores políticos y económicos del país. En este marco está la reforma de la salud, la pensional y la laboral, las cuales hacen trámite en el Congreso de la República. Estos proyectos avanzan con conversaciones directas con los legisladores, lo que degrada aún más el debate parlamentario, borra detajo la ley de bancadas y va contra los consensos. Adicionalmente, los ceses del juego con el ELN y con las disidencias de las FARC han desatado una guerra entre estas agrupaciones y otros grupos delincuenciales que deterioran la seguridad, sin que la fuerza pública pueda intervenir y brindarles protección a los ciudadanos. Todo esto sin contar los escándalos por supuestas irregularidades en la compra de carotanques para suministrar agua en la Guajira, los nombramientos de políticos sin preparación técnica en cargos estratégicos y el anuncio de que el próximo año habrá desabastecimiento de gas. Y qué decir de las constantes denuncias de presuntos delitos en las cuentas de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Por estas y otras razones es necesario que los ciudadanos protestemos, nos movilicemos y le digamos al gobierno nacional que no puede seguir descuadernando el país. Señor presidente, a usted lo eligieron 10 millones de personas, de las cuales hay muchas arrepentidas. No los 50 millones que están padeciendo sus malas decisiones. José Jaime Uscategui, representante a la Cámara.